El titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, durante el diálogo que sostuvo con la directora del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, y titulares del Sistema DIF Municipales de Jalisco, destacó que este esquema de trabajo conformado por ocho ejes transversales alineados a los grupos prioritarios de atención se verá fortalecida con el respaldo del gobierno estatal y federal a través de los programas que opera el Sistema Nacional DIF. Por su parte, la titular del Organismo Asistencial Federal reconoció que aún en estos tiempos adversos de emergencia sanitaria ha sido testigo de que los sistemas DIF no han interrumpido sus labores con el fin de asistir a la población más vulnerable. En el Centro de Rehabilitación Integral Olivia Miramontes Aguirre del Sistema DIF Jalisco, las autoridades realizaron la entrega simbólica de prótesis de extremidad inferior a tres personas, en representación de las 100 que serán beneficiadas de entre 18 a 75 años de edad. La inversión federal para estos apoyos ascendió a $781,898.